Bueno, hemos allanado el fin de semana en estas 72 horas 5 domicilios, uno en Berazategui y 4 domicilios en la Villa 1-11-14 y desbaratado una organización que se dedicaba al estiramiento, fraccionamiento y comercialización de sustancias estupefacientes, en este caso cocaína. Estamos rondando los 80 kilos de cocaína y el valor está a precisar, pero si estamos hablando que ellos fraccionaban esta droga en tizas, cada tiza vale alrededor de 700 pesos puestos en la calle. La banda, por lo que nosotros pudimos apreciar y a través de la investigación que llevamos a cabo, estaba instalando esta cocina de droga en Berazategui, donde ahí estiraba y fraccionaba y a partir de ahí la llevaba a otros sectores de la capital federal o a otros sectores del conurbano donde hacían la comercialización de esas tizas. Esto a raíz de unas desaveniencias en el matrimonio que tuvo uno de los detenidos, su esposa y confiando en la policía, se apersonó, nos contó al personal del CPC y a partir de ahí se iniciaron todas las gestiones para que el juez federal interviniente nos diera las respectivas órdenes de allanamiento que culminó con este operativo. Son 13 detenidos, 4 argentinos y 9 bolivianos. Esta célula por lo pronto está totalmente desbaratada, pero le vuelvo a repetir, la investigación continúa y del análisis de las pruebas colectadas seguramente vamos a tener más pruebas u otros elementos que nos hagan proseguir con esa investigación.